Hola, buenos días. Nos encontramos en la sede de la Asociación Cultural Caipiones de Chipiona para dar luz a una nueva obra de nuestro querido cronista de la Villa, Juan Luis Naval, que, como sabéis, ya lleva cantidad de obras referidas en torno al uso, las costumbres de muchas de las cuestiones de Chipiona y que ha querido en este libro dar a conocer también una cuestión que son parte integrante de nuestra localidad, como muy fundamentales, como son su castillo, no solamente el castillo, sino las defensas de Chipiona. Recientemente he estado en lugares muy turísticos de España, donde la cuestión monumental se basa fundamentalmente en sus castillos, porque la leyenda de los castillos y la historia de los castillos es la historia de España, la defensa que prácticamente hemos mantenido toda la vida en cuestión de mantener a salvo las posesiones y las poblaciones, sobre todo. Y de eso se trata este libro, de que el chipionero y todo aquel que quiera saber de ello, propio o foráneo, pues tenga conocimiento de este castillo y de esas defensas que en su momento fueron el baluarte de Chipiona. El libro, como bien me comentaba antes Juan Luis, es un libro muy ameno porque tiene muchas ilustraciones, muchas aclaraciones y transcripciones de cuestiones que Juan Luis, a través de su trabajo como siempre, yo no sé lo que va a pasar cuando este hombre diga ya no hago más estas cosas, pero yo creo que eso no va a ser nunca, él estará siempre en esta lucha, en esta batalla porque le gusta mucho y eso es lo fundamental. Cuando a una persona le gusta lo que hace, difícilmente se puede acabar su obra. Así que este nuevo libro del Castillo y las defensas de Chipiona está ya a vuestra disposición en tanto aquí en la Asociación Cultural como en Discos Mellados para su compra. Como sabéis, tiene un módico precio, como siempre, un precio al alcance de todo el mundo. Como os decía, este libro, después de que los autores y las personas que están dedicadas a sacar una obra de esta envergadura, el tiempo y su dedicación, pues aparte de esto, tienen que poner la financiación, que ha sido a través de la propia asociación y fondos propios del mismo autor. Entonces, como os decía, el libro es de un módico precio y un contenido, como siempre, muy interesante para el que quiera estar informado de todas las cuestiones de Chipiona. Y ahora, Juan Luis, pues nos va a hablar un poquito de cómo ha sido y qué es el libro. En un principio quería decir que este libro lleva 15 años gestionándose, porque me lo encargaron a través de Diputación Provincial en el año 2007, cuando se estaba restaurando este castillo. Comencé y demás, pero luego, cuando llegó el momento, la falta de financiación, tanto por parte de Diputación Provincial, como por parte del Ayuntamiento, al final, pues se quedó sin salir a la luz. ¿Qué ocurre? Lo dejé aparcado durante un tiempo y luego, cuando lo volví a retomar, en la cuestión de tres años, pues, como yo estaba trabajando en el archivo municipal, me salía mucha documentación, no solamente del castillo, sino que salía también del castillo de reglas, algo que otras veces dice Iglesia Fortaleza, pero hay veces que en las actas solamente dice el castillo de reglas. Las baterías que estaban tanto en reglas, junto a los milladeros había una batería, y junto aquí al castillo, en lo que es el edificio de Villa Carmen, también anteriormente había sido una batería. ¿Por qué? Porque los techos de los castillos, antiguamente, pues claro, eran techos de madera y demás, y tenían esos techos, 10, 12 cañones disparando, hacía que los techos se venían abajo. ¿Qué ocurre? Que ponían la batería justamente ahí, en Villa Carmen, y allí en el humilladero, y desde ahí es desde donde se disparaba hacia el mar a los barcos que venían invadiendo esta zona. Bueno, aclarado eso, quiero decir de que la elaboración de este libro, aunque yo soy el autor, han colaborado muchísima gente, sobre todo miembros de la asociación, entre ellos José Antonio Mellado, de Disco Mellado, que transcribe las actas capitulares del ayuntamiento y las judiciales perfectamente. Hay poca gente, no solamente en Chiviona, sino yo diría que en España, que no transcriba como José Antonio. Le parecerá a ustedes a lo mejor una barbaridad lo que estoy diciendo, pero no. Luego, María Rosa Gadiel, que nos ayuda mucho en el tema ortográfico, luego Manolo Ávila, Tony Sánchez, que no solamente aportan datos, sino que también nos han cedido muchas fotografías, independientemente de las que yo tengo. Bueno, el libro tiene, digamos, dos partes. Una parte que es histórica, donde se habla de los datos históricos que hasta ahora he podido recopilar en libros, documentos, archivos, bibliotecas, más los documentos de las actas capitulares y judiciales del ayuntamiento de Sipiona, donde estuve de archivero. Bueno, hay una serie de datos que la gente no tiene o no teníamos ni idea de esta historia que tiene el castillo. ¿Por qué tiene esta historia? Pues el castillo está situado justamente en la desembocadura del Guadalquivir, donde a través de la historia han pasado todas las civilizaciones que han entrado en Andalucía a través del río Guadalquivir, que entonces era navegable hasta Córdoba, y todas las embarcaciones y las flotas que iban a India, a América, tanto las que salían de Sanlúcar, las que salían de Huelva y las que volvían de América para acá a Sipiona, eran el testigo ocular de todos esos barcos que entraban y salían. Entonces, no solamente eso, sino que con ese motivo de ser un lugar tan honesto, entre Chepioné y Rota había una serie de piratas que se dedicaban a asaltar estos barcos cuando venían, porque no es como ahora, que llegan los barcos y pueden subir directamente al puerto de Sevilla. Entonces había que esperar que el viento fuera favorable, que la marea estuviese llena, en una serie de condiciones para poder subir. Claro, mientras tanto, los piratas que sabían que los barcos venían cargados de plata, de oro y demás, pues cuando llegaba la noche asaltaban estos barcos y robaban las mercancías que traían. Luego, el libro, una vez que le añadí el tema del castillo de reglas y las baterías correspondientes, pues pensé que Sipiona ha sido y es, digamos, una frontera. Tanto que durante la Segunda Guerra Mundial, pues había previsto, también se habla algo de esto en el libro, había previsto que el desembarco que se hizo en Normandía antes se pensaba hacer en la costa entre Huelva y Gibraltar. Por eso, entre Huelva y Gibraltar, han existido y existen estas fortificaciones que nosotros le llamamos fortines y una serie de baterías para defender la costa. Fue subvencionado por el gobierno alemán porque, claro, nosotros acabábamos de pasar la guerra española y prácticamente aquí se estaba a dos velas, no había dinero ninguno, entonces el gobierno alemán fue el que lo azufragó. Además de esos fortines y baterías, pues la costa ha seguido con una vigilancia y una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la vigilancia la hacen los carabineros y los guardias civiles que durante años y años han tenido unas casetillas a unos 200, 300 metros de distancia una de otra entre para vigilar lo que era la costa. Ese es el motivo por el que en esa época en Chimpiona llegó a haber, yo recuerdo de pequeño, en los años 60, salir parejas de guardias civiles de dos en dos para ir a esas casetillas pues aproximadamente entre 40 y 50 guardias civiles que se dice muy rápido. Y eso era Chimpiona que se vigilaba por la guardia civil desde el límite de derrota hasta el límite de San Lucas. Bueno, no me voy a extender más porque si no le voy a contar el libro completo a ustedes pero vamos, si Juan Carlos tiene alguna pregunta pues me la puedo hacer. Bueno, como tú ya has dicho el libro lleva con un encargo de hace 15 años pero a la vista de lo que hemos comentado de la falta de financiación y demás pues hasta que de nuevo tú no has dicho esto se va a terminar esto no se ha terminado aunque haya habido que echar mano pues de fondos propios para poder llevar a cabo la impresión de estos libros que valen un dinero. Claro, pero no solamente es con respecto a este libro durante el tema que hemos pasado del 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 COVID el contagio del COVID pues hemos estado más o menos sin salir prácticamente a la calle que hemos metido en el castillo y demás y entonces durante esa época hemos escrito además de este del castillo cinco libros más y los cinco libros están pendientes de edición pero ahora ya esperamos que cuando una vez este libro empiece a venderse y demás y recuperemos ese dinero vamos a ir sacando un libro detrás de otro. Por ejemplo tenemos un libro escrito sobre la parroquia algo de lo que hasta ahora no se ha escrito nada si miramos el santuario de reglas y vamos allí pues puede haber diez o doce libros escritos sobre el santuario de reglas y la virgen de reglas sin embargo lo que es la parroquia no hay nada escrito y el libro está prácticamente para y la parroquia es uno de los monumentos artísticos y religiosos más importante vamos el más importante que hay en Chipiona después del propio santuario de reglas justamente incluso como parroquia propia de la de la villa es el único es la única parroquia existente en Chipiona además una parroquia de envergadura y una parroquia que tiene muchos siglos de historia muchos siglos ya Carmona Bor que en 1600 y pico habla de de la parroquia y le da en cierto modo un origen de haber sido antes una mezquita árabe independientemente de la parroquia tenemos preparado otro libro sobre las calles de Chipiona y los pagos de Chipiona que es interesantísimo el saber el porqué cada pago se llama de tal o cual forma después tenemos otro libro sobre el cambio que ha dado la sociedad en general pero sobre todo la de Chipiona entre los años 60 a la actualidad la época que yo he vivido y entonces tanto en el vestir la forma de ser de las personas la forma de actuar tanto las administraciones todo ha habido un cambio tremendo y después hay otro libro ahora mismo ya ni me acuerdo del nombre bueno y en concreto tenemos cuatro libros más para editar y todo nada más que darle un pequeño retoque terminarlo de confeccionar y ya está pero esta asociación que llevamos ya 44 para 45 años de existencia comenzamos en un principio con todos estos objetivos y gracias a Dios estamos consiguiéndolo y en breve poco un breve espacio de tiempo en cuestión de dos o tres años creo que si no dejamos lo que es la historia de Chipiona totalmente escrita poquito no va a faltar muy bien pues nada como ustedes han visto la la proyección de la asociación cultural de todo el mundo es conocida él ha hecho una exposición de los trabajos que están pendientes de editar pero ahora centrándonos en el libro que nos ocupa que es este el castillo y las defensas de Chipiona es el libro que queremos que ustedes ahora hagan una valoración de él lo adquieran como hemos dicho tanto aquí en la asociación como en Discos Mellados porque la verdad es que es un libro muy ameno y muy interesante para todo aquel como decía antes que tenga interés en las cosas de Chipiona sea propio o foráneo porque ya me comentaba Juan Luis antes también que reciben visita y tienen comunicación a través de las redes sociales con muchísimas personas que les gustan que no son de aquí de Chipiona y les gusta toda esta serie de cosas y están muy interesadas en el libro este que acaba de salir así que os animo a que hagáis uso de esta oportunidad que nos da de nuevo Juan Luis y la asociación cultural para que os hagáis de este libro que os recomiendo y que seguro que os va a gustar así que muchas gracias y adelante bien chau chau Gracias por ver el video.